Estamos los candidatos y las candidatas del Frente de Izquierda reunidos con varios dirigentes sindicales antiburocráticos. Nosotros como trabajadores del subde venimos luchando por nuestra paritaria. En cada lugar de trabajo los estatales enfrentamos a los despidos, así como luchamos con diputados en el Congreso para que se aplique el pago de los bonos a todos los telefónicos. Apoyamos a los trabajadores de AGR al Frente de Izquierda. La naranja gráfica vota al Frente de Izquierda. Como nosotros estamos en defensa de los trabajadores siempre en las fábricas para enfrentar la patria contratista. Para defender a las universidades públicas y a la ciencia contra el ajuste. Contra los despidos, por el salario. En defensa de la educación, contra la reforma, la educación media que nuevamente viene a destruir los contenidos. Que la ciudad también tenga un diputado del Frente de Izquierda del Congreso Nacional y reforzar la pelea de la legislatura. Y para que la quince obrera vaya madurando para ser ella misma la que gobierna el país. En defensa de los trabajadores siempre. ¡Gracias!